EN EL GAMEPLAY ANTERIOR What? 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 Y AHORA Grabando Vamos, coño Al menino nos matan ¿Dónde estás, Melo? Te voy a partir la cara aquí ¿Dónde estás, coño? Estoy aquí, estoy, estoy a tu lado Estoy, estoy, estoy a tu lado Juanma, siempre Venga, venga, sí Adiós Uy, Juanma, te has desaparecido A ver, va Ay, pues, este no era River El, el vencito de él Uy, me han engañado Vamos Un tanto, Juanma, han visto que Uh, 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 uh Pan, 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 pan Qué bien, qué bien Con cuánto lag he salido, qué bien Eh Que me matan, me están matando Me están matando ¿Dónde estás? ¿Me ves? ¿Me ves? Sí, te sigo, te sigo Bueno, sígueme tú Coge el... ¿Me ves, no? Sí Vale Buah, qué laguito tengo Buah, qué laguito tengo ¿Tienes laguito? Sí, ¿dónde estás, Melo? ¿Ha subido por la escalera? Eh, correcto Vale, pues, muy bien Ox Ox Joder ¿Por qué me va con tanto laguito? Lo siento, chicos Pero este gameplay me va con laguito, eh Bueno... Te va con laguito y con río ¿Ahora qué haces tú los chistes malos o qué? Melo, no te veo, eh ¿Dónde estás? Espérate, yo quédate donde estás Que voy a jugar sola Es que no tengo arma ¿Quieres seguir o cambiamos de partida? No, coño, se sigue que te hago de halcón No pasa nada Si esta es la parte noob Ah, por cierto, el lunes cambia la calidad de los gameplay No dejaré Vídeos subiendo para que vaya más rápido Y ya a partir del lunes ya tengo El micro guapo ¡Uy! Micro guapo Yo acabo de matar a uno, no sé si me has visto ¿Dónde estás? Pues es que estoy En la nada, tío ¿Vas de oro? No, voy de... A ver, voy a ir para el centro, ¿vale? Tú vas para el centro y ahí nos encontramos Porque no es plan de ir grabando a los enemigos ¿Sabes? Es que me gusta ¿A ti te gusta grabar a los enemigos? Mierda, me he liado, este no es el centro A ver Vale, ox Vale, ox Balax Balax, balax, balax ¿Sabes qué? Balax en inglés es como una maldición O sea, una maldición Es como que te mueres, ¿sabes? Decir balax es como decir joder o algo así, ¿sabes? O me cachis Creo que es más fino que joder Estoy yendo al centro Vale, yo estoy justo en el medio de los cofres No vas a ver, ¿sabes por qué? Estoy muerto Vale, yo ya estoy aquí ¿Me ves? Sí Vale Pues vámonos Venga, tira Igual hay cosas en los cofres No creo A la hora que es ya Esta gente está cenadito Uh, cariño, vámonos ya Que esta gente se querrá ir a dormir Estamos en nuestra casa ¿Qué te crees que no es de la cosa? Uy, te has hecho pupa, ¿no? Sí, me he hecho un poquito de daño Pero es más bien emocional Pero al menos yo no estoy muerta Pero al menos sigo viva, hijo de puta Te veo el culo subiendo en este culito Que no pase hambre Ay, mira, ahí tiene hostias Hola, ¿y eso? Un montón de espadas Pues me parece muy bien Bueno, hay gente en plan Con el postureo Sí, pero No sobran dos espadas de diamante A la gente les... Uh, uh, ¿por qué no me he visto? Ay, pues no lo he visto Joder, pavo Hola, pues es que yo iba justo encima tuya Y no lo he visto Joder En el gameplay se puede ver Que no lo hemos visto Pues me ha venido detrás el leoputa ahí Súper espía Bueno, pues el lunes también Vi bien en el canal O sea que, joder Joder, joder Es que se está cargando A todos este ¿Ah, sí? Sí, sí, del rollo Puga, puga Del rollo puga Bueno, pues adiós